Esta es la culminación de un proceso que se inició un tiempo atrás y que hemos asumido como un compromiso el día que asumimos la dirección, la conducción de la propiedad de la Dirección Nacional. Y bueno, hoy estamos culminando con un ciclo que es una parte del proceso tendiente a tener el proceso digital pleno dentro de la INAPI, que por supuesto va a tener beneficios de toda índole. ¿Cuál es el objetivo de esta revista digital? Bueno, obviamente con este método que vamos a aplicar, vamos a estar ahorrando mucho tiempo. Los agentes de la propiedad industrial van a poder realizar sus procesos de publicación cómodamente de su oficina utilizando la tecnología. ¿Cómo se utiliza esta? Bueno, realmente la directora de propiedad industrial lo explicó muy bien, explicó paso a paso, todo el proceso va a estar en nuestra página web, va a ser de muy fácil acceso y tengo entendido que son tres pasos a cumplir y con eso estaría culminando el proceso de la publicación. Digamos que va a ser una actualización constante de informaciones. Reitero, esto es un inicio, nuestro objetivo a corto plazo, porque realmente esa es nuestra meta, es que el proceso de digitalización o el proceso de gestión electrónica del expediente sea completo, que ya no tengamos que usar papel y que todos podamos accederlo por medio de las redes, perdón, por medio de la digitalización. No, es una opción. O sea, los agentes de la propiedad industrial tienen la opción de continuar con el método, el formato papel, pueden imprimir sus publicaciones y llevarlos al medio de comunicación que ellos estimen conveniente o, caso contrario, pueden hacer uso de nuestra herramienta que entendemos que les va a ser mucho más cómodo. ¿Cuántos son los agentes de la propiedad industrial en nuestro país? No estoy manejando la estadística exacta, pero alrededor de 2.000.